me comisca bonita hola, hola, hola hola, hola hola, hola hola me comisca bonita hola me comisca bonita como estás? hoy como habéis He vuelto a cambiar el fondo Porque así con la camita de fondo Como queda una sensación de más relajación Esto está lleno de trastos Un calendario de adviento De maquillaje Un pijama Las cetines de navidad Pero bueno Vamos a hacer soniditos de boca De boca, de boca, de boca Para relajarnos todos, ¿vale? Así que vamos a empezar Por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Tengo la nariz rojita como Rudolf Rudolf, Rudolf, Rudolf Hace mucho frío Frío, 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 frío Hace mucho frío, 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 frío Maripositas del sueño Mariposas Mariposas Mariposas, mariposas, mariposas Mariposas del sueño Si es Hércules No sabe beber agua No sabe beber agua Se atraganta Se atraganta Pero está bien, ¿eh? No preocuparse No preocuparse No preocuparse Es muy ansioso Bebiendo agua Y comiendo Es como cuando Nos atragantamos Con nuestra propia Saliva Propia 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 saliva Propia 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 lululululu 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 vamos a ver las vocales con diferentes consonantes lulululululu lulul ahora vamos a hacer plo Tiqui, truite, tru, 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 tru Titi, tru, tru Tjoshik Tji beyond Tji beyond ¡Vamos! mi cosica bonica tu eres mi cosica 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 bonica Cosica, bonita Relájate Relájate Relájate, relájate Relájate, relájate Relax, relax Relax, relax Relax, relax Shhh Relájate 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 Durme 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 Shhh Shhh Vamos a alagar todo el ambiente Shhh 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 Lo limpiamos de toda la mala energía Posible Que haya en el ambiente Se va acumulando Al cabo del día Shhh Limpialo, limpialo, limpialo Limpialo, limpialo Limpialo, limpialo, limpialo Limpialo Lo limpiamos y lo quitamos Lo limpiamos y lo quitamos Todo lo que queremos es renovar 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 energía Shhh Vamos a renovar A renovar, a renovar, a renovar A renovar, para volver a tener Mucha alegría Mucha felicidad Felicidad, felicidad, felicidad Renovamos Por aquí, un un poco Un poco Un poco De ilusión Un poco Un poco De confianza Un poco De mucha alegría Por aquí, renovamos Un poco De paciencia De paciencia Y por aquí un poco, un poco, un poco, un poco De valor Renovamos 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 Hay que renovar Renovar Renovar, renovar, renovar Las energías, porque las energías Las energías son energías Las energías son saludables Para que estemos sanos, para que estemos felices Para que seamos una persona nueva Cada día Me ha agredido Mucho el pelo Ya hace unos meses Aquí Estoy muy contenta Quería compartir mi felicidad Contenta 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 ¡Porty! Contenta ¡Porty! 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 Estoy muy alegre Pelito Pelito, el pelito El pelito Calicio el pelito de tu cabecita 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 Así, así, así Chuchuchu Chuchuchu Aquí decíamos el pelito El pelito, el pelito, el pelito El pelito, el pelito, el pelito Mira, ahí no lo encuentro Un desastre Tenía aquí mi móvil Pero, no sé Probablemente lo esté pisando Hola Pues nada, no puedo enseñarlo Está aquí Aquí Chuchuchu Chuchuchu Que te quería hacer una foto De lo guapo que estás De lo guapa que estás A ver, ponte Madre mía Qué guapo Te la mando Te la mando Y gracias Y me cuentas Qué tal Qué tal, qué tal, qué tal Porque estás Guapísimo Guapísima Y quería recordar Este momento Este momento, este momento, este momento Mi estómago Mi estómago Perdón Perdón Perdón, perdón, perdón Cada vez Cada vez que grabo un vídeo Mi estómago también quiere estar presente Quiere ser protagonista Y hace Quiero, te quiero Quiero, te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Mi córrego Mónica Chau 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 Gracias.